hola a todos muy buenos días hoy estoy de súper 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 buen humor estoy de enhorabuena sabéis por qué nos hemos levantado en oaxaca y anoche dame una vueltecita por las calles descubrimos que aquí no se desayuna con café se desayuna con chocolate así que ahora nos disponemos a buscar el mejor local hemos descubierto que el cacao aquí el más famoso es el mayordomo anoche nos dieron a probar uno que llevaba que es una pasta cacao azúcar canela y almendra impresionante así que prometimos que volveríamos hoy a desayunar gasti estás dispuesto a cambiar tu delicioso café por un poquito de cacao cambiaremos cambiaremos parte de nuevo en oaxaca fue donde tuve el accidente estar acá otra vez súper contento así que siempre están de fiesta música me encanta me encanta esta ciudad muy auténtica y una gastronomía increíble de las mejores que hay en todo méxico vamos a tomar chocolatini lo más grande ahí vamos de aquí son los famosos chapulines estos insectos miren qué estilo miren qué camisini aquí en oaxaca blanca negra azul con encajes bordados de colores como ves con una camisina y desas y elegantes con un vestido oaxaqueño de esos elegantes son muy bonitos eh lo que pasa es que no sé elegir cuál hay que elegir uno ahí tenés que vestirte con una mexicana bien guapa vale vale esta es la casa del chocolate mayordomo hay diferentes puestecitos y a lo largo de la ciudad pero esto es en la que dan tienen restaurante y dando desayuno huele chocolate toda la casa aquí no hay semáforos no hay paso de cebras aquí tienes peleas por cruzar aquí ya desde la entrada tienen el grano de cacao tiene el grano crudo de diferentes tamaños el olor es impresionante chicos mira aquí tenemos lo que hablábamos la pasta del cacao ya con el azúcar la avellana y la canela que lo tienen más en polvo como si fuera para para mezclar con la leche caliente y los panes también están espectaculares unos panes enormes hechos con chocolate también ya que hay unas vidrieras con chocolatitos esto es una perdición para vos andy una perdición quiero probarlas todas mira eso parece como con nueces con diferentes tipos de chocolate con granitos de chocolate puro cualquiera de estas ok los mozos los camareros que siempre van súper elegantes peli impecable corbata las tazas son muy originales las tazas son muy originales la mesa huele muchísimo chocolate huele súper bien acá me he pedido un pan de mantequilla y gastón se ha pedido una concha que dice que están buenísimas si la concha ya la he probado en varias ocasiones y la verdad que me encanta me gusta mucho para deshacer en la pasta del chocolate en la leche así lo hago para deshacer el chocolate para deshacer el chocolate ok 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 Está riquísimo, hemos tenido hongo con abeljano. Esto es otro pan que nos han traído. Es un pan de cortesía. Es una jalderada. Vamos a probarla. Es complicado. Oaxaca, ¿eh? Bueno, todo México. Nos vamos a ir rodando aquí de México. Un equipazo de chicas, ¿eh? En la cocina. ¡Guau! ¡Qué equipo! Muy rico el chocolate, muy rico. Muy bueno. También hacen sándwiches. Bueno. Desayunos con comida caliente. Tenemos una ollita ahí que hierve. Una cazuelita. La ciudad es súper colorida. Hay ambiente todo el día. Es una de las ciudades más seguras que hay en México. Tiene un índice de criminalidad muy bajo respecto a otros estados. El centro histórico gira en torno a esta plaza que vamos a llegar, que es la plaza de la Constitución. Es la zona del Zócalo, como en casi todo México. Son excelentes artesanos también. Son excelentes artesanos también. Hay dos mercados muy buenos para visitar. Uno es el mercado de Benito Juárez y el otro es el mercado 20 de noviembre, que es un mercado de comida excelente. Donde podemos ir a probar un poquito después de comida de Oaxaca. Esta es la plaza Constitución. Acá hay una feria todos los días que la hacen alrededor de la plaza. Una feria de artesanías y souvenirs. La gente acampa. La gente de los puestitos acampa aquí debajo de los árboles por la noche. Al otro día se levantan, desmontan carpas y vuelven a armar toda la feria cada día. Esta es una de las impresionantes templos que tiene Oaxaca. Esto es espectacular, ¿eh? Le hemos echado un vistazo por dentro. Es una iglesia muy linda. Es una ciudad de arquitectura colonial. Las calles son todas de piedra. Aquí tenemos la imponente bandera de México. Hay poquito viento. El clima aquí en comparación con Ciudad de México es excelente. Hace calorcito. Hemos vuelto al verano. Es un tiempo muy, muy bueno. Y al fondo se ve la imponente sierra de Oaxaca. Es un estado también que tiene bastante montaña. Echamos un vistazo aquí a la iglesia. Vale, podríamos entrar a ver qué tal está. Vamos a entrar. Miren que linda que es la iglesia, chicos, ¿eh? Una plaza preciosa. Estamos transitando por la calle Andador. Es una gran peatonal que llega hasta otro templo muy importante que es el templo de Santo Domingo de Guzmán. Vean que linda que es la ciudad, ¿eh? Los edificios. La arquitectura de los edificios. Las casas que cambian de colores. Este es el imponente templo de Santo Domingo. Ven las casas como las pintan de varios colores. Marrón, marrón clarito, rosa, amarillo, rojo. ¿Qué querés, Alfombrini? Me encantan. La artesanía está increíble acá, la artesanía, ¿eh? Tengo un problema, me lo quiero llevar todo. ¿Qué querés, Alfombrini? ¿Qué querés, Alfombrini? Me gustan todas. Están espectaculares las alfombras. Es una iglesia muy, pero muy, muy linda. Impresionante la decoración. Y el retablo, tengo entendido, que tiene decoración con oro. Corazón Gastronómico de Oaxaca, 20 de noviembre. Este es el mercado de comidas. ¿Sí? Sí, este mismo. ¿Entramos? Vamos a probar alguna delicates en Oaxaca, Kenia. Esta es la calle del humo, chicos. El pasillo del humo. Acá venden todo tipo de carnes asadas a la parrilla. Hola, amigo. Bienvenido. Gracias, señor. Gracias. ¡Guau! El pasillo del humo. La cual es maravilla. Aquí sales ahumadita. Carne de ternera, carne de cerdo, chorizo, tazajo, chorizo, cecina. Ah, ok. Primero se pide acá y después se lleva a la mesa. Le gustaría probar de aquí. Choricito tiene bueno. Tazajo, chorizo y cecina. 150 pesos mexicanos. Son unos... Un poquito más de 5 euros. 7 euros. 7 euros. ¿No quieres la de 2,10 hasta abajo? ¿Abajo 2,10? Sí, 2,10. Ah, un poquito más. Quiero una to más. ¿Cuánto trae esta de la de 150? Tres cuartos. Tres cuartos mixtos. ¿Cuatro de cada? No, un cuarto. Un cuarto. Un cuarto, un cuarto y un cuarto. ¿Cuánto? Ok. 250 gramos. Ah, está bien. Ok, está bien. Muy bien. Gracias. Vamos a seguir inspeccionando. Todos, todos nos ofrecen. Todos nos ofrecen. El vendedor aquí te ataca, ¿eh? Sabe vender. Te ofrece. Me llama. Ok. ¿Puedes explicar en inglés? No, en inglés, no. En español. En español. Sí, sí. Ahí las señoritas te explican. La clase de aguacates. ¿Estos que son todos salsas? Este es salsa roja. Este es salsa verde. Salsa de tomatillo. Habanero. Chile y cebolla. El aguacate acá siempre a full. Mucho aguacate. Aparte está muy bueno. El gazpacho también. Hay hornos también dentro del mercado. Vean qué panes. Diferentes comedores donde pueden probar una enorme variedad de platillos. Aquí son muy famosas las tlayudas. Vean toda la variedad de platos que hay. Hay gente local y turistas, obviamente. Comedor Chabelita. Tamal oaxaqueño. Huevos a la oaxaqueña. Hay una cantidad de cosas. Y todos mujeres las cocineras, ¿eh? Dentro de las cocinas están bien. Todos son mujeres. Es que tienen buena mano. Ok. Esta carne está sajo. Está cecina. Y estos son chorizos. Sí. ¿Qué clase de chorizo? ¿De carne que es? ¿De ternera o de puerco? Puerco. ¿Puerco? Ok. ¿Te convence aquí? Venimos aquí. Primero se pide la carne. Y después pasa aquel puestito ahí adelante y se pide las diferentes salsas y ensaladas. Son dos personas para atender y cortar la carne. Los diferentes cortes. Y otras dos personas están aquí en la parrilla para asarla. Parrygine, lo más grande. ¿Qué prefieres? ¿Guacamole o aguacate crudo? Guacamole me gusta mucho, sí. Vale. ¿Y ese que lleva cebollita asada, que tiene una artirita más buena? Muchos, muchos, muchos. Para comer parrygine. 20, que dais y 50. Guacamole, regálame uno. ¿Qué más? ¿Qué es el pico de gallo? Perdón. ¿Qué es el pico de gallo es este? Tomate, cebolla y chile jalapeño. ¿Chile jalapeño? Chile jalapeño tiene que picar muchísimo. Está bien, ya está bien. Pero acá estaba la otra. Gracias, señora. Ah, y tortillas. Nos dejas tortillas. Qué rico. En México estamos con tortillas siempre. 20 pesos nada más. Está muy bueno, sí. 20 pesos nada más, no, no. 20 de de la tortilla. 20 pesos nada más. 20 pesos nada más. 20 pesos nada más de tortillas. ¿Alguien quiere tortillas? ¡Madre mía! ¡Qué rico! Qué rico Y semesta Salud Se come con la mano Vamos a agarrar una tortilla de esta Y la vamos a rellenar de carne Y de chorizo Y hacer un taco gigante Págate Ahí Andy es feliz cuando tiene carnaza A la parrilla Escuchen chicos Máscaras Hay quienes se ocultan de sí mismos Porque le tienen miedo a la verdad Al mirar sus rostros No verás la realidad Pues se esconden sigilosos En las ventanas oscuras De la mentira Dan al águila Hay que sacarse siempre la careta Y no ocultarse a la verdad Pero un poco misterioso la BP Eso está bien serlo, ¿no? De ese cubo de queso Van cortando las tiras Y van haciendo las bolas De queso Gracias Está riquísimo Es un queso saladito Pero muy rico Muy bueno Y la fruta ¿Qué me dicen chicos? Miren el color de la fruta El tamaño Hay muy buena verdura también ¿Esto es cebollino? ¿No es cebollino esto? No, es un rábanos 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 Rábanos, mira Y cilantro Con un cilantro súper hermoso Eso es apio Y el resto Eso es romero Y eso no sé qué es Eso así como Con morado Este es un mercado De combinación De fruta Verdura Comida Y ropa también Este es el mercado De Benito Juárez Esto es tejate chicos La que le dicen La bebida de los dioses Es un agua De maíz Vengo pero si vengo temprano No, no, yo no quiero Llegate Un minuto que están Las señoras están hablando Lo que van a hacer Señora ¿Con qué está hecho esto? ¿Con maíz? Maíz Masa de maíz Cacao La almendra de mamé Y rosita de cacao Vamos a probarlo Denme un vasito Por favor ¿Así? Sí No, no Así Se pone azúcar ¿Se pone azúcar? Sí Esto es azúcar ¿Todo eso es azúcar? ¿Azúcar líquida? Ahí hay suficiente No tanta azúcar No, porque no endulza Ah, si no, no endulza Ok Ahorita si quieren más dulce Le pongo más De acuerdo A ver Está bueno Pero lo blanco que es Como pasta Es la crema del cacao Mango enchilado Mango enchilado Yo creo que alucinas con los diferentes tipos de chile Hay infinitos La cantidad de chile es increíble Chile Piquín Jamaica Nigeriana Jamaica Criolla Roja Chile Chiltepec Y por ahí siguen Y acá más y más, más chile todavía Chile ha molido también Nosotros en España De la pimienta negra No pasamos ешь ha molido también Mira, mira Mira, mira No, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Muy bien Bueno, mira Aquí, mira Te queda muy bien, te queda muy bien. El color está muy bueno. Así es la ciudad de Oaxaca, chicos. Muy rica comida, una ciudad muy tranquila, la gente súper amable. Seguiremos recorriendo este estado y vamos a brindar unos margaritas. Bien, mexicano. Bueno, brindamos por la gente mexicana que nos está tratando de bien. Salud y gracias.